Bueno, por aquí viene el bolete. Estaba más o menos así, de mil novecientos ochenta y tres años. ¡Gracias! 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 Siento crecer en tus brazos, se vuelven a oscadercer. Hazte que el mal asante con tu espera. En tu corazón, corazón, necesito un favor. Llévate a las estrellas, llévate. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!